Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain y madre mía, madre mía, he jugado unas misiones y porque ya me he decidido por fin a subir, ya era hora, después de casi 3 meses ya era hora de subir el último capítulo y claro, el último capítulo lo tenía que desbloquear, o sea, jugando misioncitas y demás he jugado a misiones y entonces ha aparecido una escena que lógicamente rápidamente la he quitado bien, supongo que ese es el capítulo final, no lo sé, yo creo que sí y vamos a jugarlo así que bueno, por fin, yo creo que una de las, bueno, mejor lo diré al final para tampoco ponerme aquí a hablar demasiado así que venga, vamos al grano y continuemos pues vale, esto ya no lo he visto está hablando de del nota este que ahora mismo no me sale el nombre Emmerich, Hal Emmerich creo que es uh, es verdad ahora mismo no recuerdo realmente la historia de Emmerich pero es muy perturbadora, la verdad porque creo que mató a su mujer o algo así luego intentó matar a su hija, pero no lo consiguió, creo algo así, ahora ya es que no me acuerdo, antes me la sabía pero se me olvidan las cosas, es que estoy muy viejo ya jeje y aquí es verdad, ya lo voy recordando tenemos aquí la prueba cierto tío y qué es lo que contiene dentro la grabación qué hijo de puta, ahí está Stranlock ahí está paz también qué tío más falso, eh vamos yo también estoy convencido de que es culpable porque en los interrogatorios, por ejemplo ahí se ha demostrado que escondía las verdades o sea madre mía la tripulación está revuelta, eh está contento también ellos, eh ¿le han disparado? no, no a ver qué decidimos a lo mejor lo perdonamos y todo aunque la verdad yo espero que no, eh un bote de salvavidas bueno, el enemigo yo creo que él es el causante de todo, ¿no? pero no nuestro enemigo una víctima, ¿no? más bien yo no hubiese sido tan clemente, eh yo no hubiese sido tan clemente yo no sé, tío te cargas a 200.000 millones de gente que además no sabes ni por qué están trabajando con Skull ni nada o sea y no te puedes cargar a este que sabemos todo lo que ha hecho yo le quitaba las piernas por lo menos ser hijo de puta o sea, encima que le estoy salvando prácticamente la vida igual igual puede ser el único cuerdo, eh lo que pasa el problema es que tengo si, está fresquita la agüita, ¿no? ¿te duele? sí le dolía la la maquinaria joder, pues pesa bien poco, ¿no? vivirá con lo que ha hecho en la maquinaria no en el tiempo se dirige historias de los árboles de los árboles de los árboles lluviendo blanco lluviendo blabiendo en sobre nuestra injusticia escondiendo detrás de su idea de la moralidad y todos los demás lluviendo se quedan con todos los palabras que dice no un día se verá las mentes que se ha construido se ver en el tipo de hombre Miniatura Bastante chulo Bueno, iba desapareciendo Recompensa, interrogatoria de Way Creo que ya tengo un interrogatorio también Que todavía no lo hemos escuchado ¿Qué pasó en el laboratorio? Codel Talker hizo investigación Y vale, muy bien Item, vale Lista de misiones Vos quizás te hayas dado cuenta Tal, tal Vale Wyatt se fue Vale Afganistán ¿Qué recuerdos? Más que nada, recuerdo lo digo Porque he estado haciendo misiones Cierto Yo apretaré el gatillo Correcto Lol No quiero matar a Wyatt Me mola mucho Quiet, eh Me mola mucho Vamos a ver los casetes Vamos a escucharlos Y... Finalmente no era la última misión Como me creía Porque supuestamente La última misión Se desbloqueaba y tal Y al final no Y bueno Lo que os quería decir Recompensa Tengo un montonazo De recompensa Y de dinero Por el tiempo que no juego O sea Una locura Lista de misiones Ojo, ojo Porque aquí tenemos Una nueva misión He hecho yo Esta y esta Esas dos las he hecho Hace poco Hace dos horas Y aquí está El hombre Que vendió al mundo Pues vamos a realizarla Puesto que esto Es muy poco Y vamos a hacerlo Aunque hay una misión Secundaria Esta ya creo Ahora sí que sí Creo que esta es la última Y sí Venga Vamos a hacerla ¿Por qué no? Ya está desbloqueada Pues vamos a ello Escapa del hospital Escapa del hospital Vamos a ello Vale 16 de marzo De 1975 Y estamos En el principio Del juego Además Esto no puede ser El final Porque no tiene sentido Esto es el principio Lógicamente Lo que yo no entiendo Es por qué cojones Estamos aquí de nuevo Porque no tiene sentido La misión decía Escapa del hospital Quizás Si hago un corte Ahora mismo Es simplemente Porque a lo mejor Estoy jugando El principio En plan Más complicado O algo Pero si no hago Ningún corte No recuerdo esto No recuerdo A este nota Ni nada LOL LOL Que me lo ha dicho A mí No existen hechos Solo interpretaciones De Nietzsche Episodio 46 Verdad El hombre que vendía El mundo Vale Lo pone también En inglés Abajo LOL No estoy entendiendo Un carajo O sea Snake Estaba a mi izquierda Y a la izquierda De Snake Estaba Ocelot No No O Kazuhira No me he fijado Ahora mismo Puedo mover la cámara Y esto si es el principio Mola la canción Mola la canción No sé muy bien lo que tengo que hacer Supongo que esperar a que venga el doctor Quizás No lo sé O sea No entiendo muy bien O sea Nosotros Hemos sido un testigo Es que no No tengo O sea No tiene sentido Eh Una enfermera Esta Esta la conozco yo Seguro A ver si le puedo mirar la cara Si creo que si Me está poniendo Otra bolsita De De lo que sea No sé si será suero Yo no tengo unidad de sangre De lo que sea Al menos estoy ya más consciente Ya Ya veo un poquito mejor Enfoco un poquito mejor Esto pasó En Al principio del juego No Porque aquí no Hola No No lo recuerdo Realmente Ah no No Si 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 Ahora sale corriendo Porque se da cuenta De que estoy despierto Y de que he salido Del coma Esta es Esta es Si 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 Hola Y seguramente Yo le diría No se que de las plantas O algo así Seguro Seguro Hola Si ahora sale corriendo Y viene el doctor El de las gafitas Harry Potter Verás Lo que no entiendo Es por qué Nos está La historia Diferente V ha vuelto V ¿Quién coño es V? ¿Quién coño es V? Snake es V V ha vuelto Metal Gear V O sea No sé Es que no No entiendo V ha vuelto Y vuelto Y vuelto Y vuelto también Con V No será coincidencia Si si te oigo Esto es el principio No sé si os acordáis Porque el me oyes Creo que Que es del principio Que si pesado Tengo que decir Que No recuerdo Del todo La historia Así que No, no No me escuchas Chavales Estoy hablando Que no me callo No, mira No puedo mover la cabeza Te digo que no Asiente Venga Si Vale Estamos En el principio En el tutorial Tío Que cosa más rara Tú Tiene 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 pinta De ser una Si Tiene pinta De ser El último capítulo Pero Tiene pinta Decía antes Gracias Compañero Ahora tenían Que asesinar A la Enfermera Si, si Yo me calmo Ya verás Que me voy a calmar Mientras asesinan A la compañera Que eso era Muy irónico Ah, bueno Tranquilo Si ya sé Lo de la metralla Y lo de los nueve años También Una mosca Perdón Ya lo sabía Me hago sorprendido Porque sí Estamos otra vez En el principio Exacto No hay ningún cambio A lo mejor Es que no tengo ni idea Tío O sea Estoy pensando En una cosa Un poco loca Y es que Pero no Es que es muy raro Una semana Después de haber Despertado Cómo me siento Pero si estoy Tumbada Mujer Cómo me Voy a sentarme Si estoy tumbado Ay Enfermeras Enfermeras Con título Hola Tú que mira Vale Esto yo no lo recuerdo Eh ¿Quién me ha tocado el culo? ¿Ha sido tú? ¿O ha sido tú? Que no me preocupe Dice Señal Ahora me enseñaba La radiografía ¿No? El doctor es un cachondo No te alarmes Eh Tú no te alarmes Hace estado nueve años En coma Y ahora verás No me alarmo Pero eso es metralla Yo no me alarmo Joder Espérate que lo importante Viene ahora Si Si Un poquito más Más arriba Todavía A ver A ver A ver Madre mía El pedruco Jaja Esto es un poco De Yaví ¿No? Claro Eso mola Otra cosa más Verás Mi cuerpo completo Las pulsaciones Están aumentando Considerablemente Más que nada Porque mi brazo No está Mi antebrazo Me refiero No Esa no es Esa no es Esa sí es Menos mal Que eres diestro Me va a poder Se ir Masturbando Tranquilamente Calma Calma Yo me calmo El doctor Es un cachondo Eso lo sabemos Por cierto Si hay alguien aquí Que sea nuevo Lo que sea Os recomiendo Que veáis el principio No solo porque Es igual O muy parecido Dos semanas después Sino también porque En serio Es un juegazo Y yo creo Debemos actuar ya Creo que yo Realmente no soy Snake Porque Yo estaba mirando a Snake Si yo no soy Snake Tiene sentido Lo que me hicieron Del multijugador ¿Recordáis de lo de la cara? Así que creo que me he puesto Como en Misión Imposible 2 Un careto de Snake ¿Dónde está Snake? Pues quizás está muerto Y yo Soy uno de los que Estaban En el helicóptero Pero es que aún así Tampoco tendría mucho sentido Porque Coño Snake se llevó Toda la parte de los Este eres tú Como has vivido Hasta ahora Como has vivido Hasta ahora Este es el El careto Que me hice yo Claro Lo que estaba diciendo Este es el careto Que me hice yo Del multijugador Y creo Tengo que verlo Tío Tengo que ver El primer capítulo Porque creo que la frase Esa Me la dice Pero No se me ve Mi cara de multijugador Se me ve A lo mejor quizás Se me ve Como me hago La cara del multijugador Y es cuando Me la tengo que crear Flipas Tío Ojo Ojo Porque ahí hay alguien Que se acerca Es Muy bien Ahab Yo estoy tranquilo También Hoy también estoy tranquilo Será una bromita Del doctor O algo Seguro No notan Los latidos El fonidito Como que no No lo nota Vale Yo tengo que ser El piloto O uno de esos Tengo que ser yo Obviamente Ni Cash Ni 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 Snake O Big Boss Ah Ese soy yo Pablo Ja 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 Mola tío Mola mucho Mola mucho Como han sacado Esto Tú Y esa Mola mucho Y aquí Claro Me han Puesto la cara Se siente todo bien Claro Claro Hostia tío Que bueno Que bueno Chaval El nota Me sigue sujetando En el espejo Un crack Están ahorcando Pero él Me sigue sujetando Para que yo Diga sí o no No se puede ser Más Yo me caigo Por eso Tenía cosas De torpe Porque realmente No era Big Boss Ahí está Muerto Y ahora Esta Se prende fuego Bueno Más tarde Gracias a la ayuda De Cass Ahí está La enfermera Ostras chaval Yo de eso No me había fijado El paciente De la cama De al lado Vio mi rostro O sea Se refiere A Big Boss A mí no Sino al de la cama Del otro O a mí Y esta No sé por qué Siempre me recuerda A Porque es ella ¿No? O sea Esta tía es Es Quiet ¿Lo veis? Es que Es Quiet Tío Y este es Big Boss El puto amo Cref No O este es Cass No estoy seguro De quién es Creo que es Big Boss Verás Verás Toma Te lanzo lata Te lanzo alcohol Y ahora Te prende fuego Bueno Ahora no Esta tía Se le tiene que dar bien Los tardos Claro Va por mí Porque yo soy Big Boss Bueno Tengo la cara de Big Boss Es el chaval Qué careto La típica Musiquita De Quiet Que por cierto Tendremos que hacer Una misión Sobre esta Se ha escuchado Un mechero El típico Mechero Que tendría Big Boss El auténtico La tía esta No vea ¿No? O sea Más fuego Más fuego Que hace frío Estamos en invierno El asalto de fe Aunque yo no tengo Mucha fe De que sobreviva Bueno En verdad Si Sabemos que vive Ay ¿Qué tienes ahí? Mira Eso es para quitar Para destaponar Lo que viene siendo Las botellas Creo que iría Muy bien Para jugar A piedra papel Tijera Yo creo que peor ¿No? ¿Quién soy? Yo soy tú ¿No? Estás hablando Contigo mismo ¿Lo ves? El mundo te quiere muerto Recordamos que le han clavado Un cuchillo En la parte derecha Del hombro Bueno Del pectoral Derecho ¿Qué recuerdas El Far Cry Tío Vale pues Claro Claro O sea Ahora entiendo Yo lo decía Si no he ido A los videos Míos Del principio Porque estoy muy torpe Que torpe estoy Que no sé qué Claro Porque yo no soy Vigor realmente Yo Espera 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 Estaba claro Estaba claro Yo no me acordaba Que pasara eso Pero Era algo clarísimo Pues tendré que jugar La misión De nuevo No sé si haré algún corte O algo Porque será Exactamente igual El tío este no aprende Sus errores ¿Eh? Y me voy a ver Los primeros capítulos Sin duda alguna O sea Os lo recomendaría A vosotros también Para ver la diferencia Ostras Ahora que Vamos por la escalera Genial Bueno De todas formas Vamos a cualquier cosa Que ponga ahí A la derecha Tú Eso No me ayudas A levantarme Cientecillo Te cierra ahí Que bien Eso en ordenador No pasa Que en serio Eres torpe O te sudan las manos Compañero Pero A ver Creo que esto también Lo mencioné En los primeros capítulos Pero Esto cansa más O sea Ir así cansa más Que ir de pie Esto O sea Arrastrarse Es más cansino Que ir andando Cojones O al menos Ajan la croqueta Tío La verdad es que El juego Es la leche He estado jugando Como he dicho Dos partidas Dos misiones Que tenía que jugar Y bueno No me acordaba De nada De los controles Pero bueno Ya me acuerdo Un poquillo Y la verdad es que Se ve increíble Soy muy malo Para este juego Porque es así Ostras Aquí viene La loca Del De la Locura Total Este En principio Creía que Esta chica Porque cree que es una chica Iba a ser Psicomantic Pero realmente No tiene sentido Ostras El hombre de fuego Aquí viene esta Volguín Realmente No creo que sea Psicomantic Porque Psicomantic Es un tío A ver Big Boss No debería morir Y Kaz No es Qué quieres que haga Compañero Ahora mismo No puedo hacer nada Al final Estaba clarísimo Que este tío Era ballgame Fijado en el agua Qué mala suerte Ha tenido Llega a no abrirse Los detectores de humo No llegan a funcionar Y se acaba Aquí el juego Mira Mira ahora Aparece un pescado Un pescado Que acababa de salir De Del agua Del agua En serio Pero si esto Pero en serio Vosotros poneros Hace lo que está haciendo El nota este Que se llama Pablo Porque será mi cuenta O como yo habré puesto Al nota del multijugador Pero Joder Vosotros Poneros así A ver si Que os resulta Más cansado Yo lo digo en serio Hace un momento Había un carrito Por ahí Mira ahí está Coño Coge el carrito Claro El problema del carrito Es que me tendrían que llevar Porque como vaya yo solo Solamente giro ¿No? ¿Lo pilláis? Como solamente tengo una mano Pues Pues giraría En fin Todavía queda Para terminar esta misión Supuestamente Ahí me baja ¿Lo ve? Es que está clarísimo Que no era Que no era yo El auténtico Big Boss Y creo que este Es el auténtico Gua chaval Creo que este tío Es el auténtico Big Boss Más que nada Porque me ha dicho Que estás hablando Contigo mismo Si yo estoy hablando O sea Si No sé si lo entendéis o no Es que Como lo expliqué Sonaría todavía peor Y confundiría más Lo único curioso Porque el juego No está en español Pero si estuviese en español Estaría guapísimo Que las voces Por ejemplo Mías No fuese De auténtico Snake Fuese una voz A lo mejor Parecida Pero no la misma Y luego Y la del compañero este La de las Claro Pero eso no se podría hacer Porque si no Se sabe al principio Estos están muertos Estos están muertísimos Venga Di patata Aquí me mataron Unas cuantas veces ¿Qué cojones? Ya empezamos Un blanco fácil Como un negro en la nieve A ver Mantener presionado X Para atenderte Eso ya lo sé Compañero Todo muerto Y supongo que ahora viene Triángulo ¿no? ¿No era triángulo? Cuando Fijaos Fijaos Cómo está Todo esto Tío Lleno de sangre Ahí Madre mía Eso no da Mucha Esperanza ¿Eh? Que también Te digo Coño Si están llenos De sangre Mira que también Ponerte a dispararles No sé ¿Qué cojones? Está loco Pero a nosotros dos No nos dispara No entiendo Tío Muy falso Eso Se está meando Verdad No me acordaba De esto Mira que mearse También Ah vale No Es la de eso Vale Vale Chavales Lo veis No me acuerdo Y aquí Supuestamente Volgin No quería O sea A mí El que me tenía Que matar Era Volgin Supuestamente No es No me acuerdo No es En el que De esto Nadie No le pytanie No le pytanie . ¿Qué habría retrocedido? ¿Qué te pasa? Un helicóptero Adiós al helicóptero en 3, 2, 1 y... ¿Vamos? ¿Se lo carga? Sí. No, se lo carga más adelante con una ballena o algo así era. De ahí que al principio creyese yo que eran alucinaciones. Que también está muy bien. O sea, la historia realmente no está nada mal. Vale, al final se carga el helicóptero. Pero luego hay otro helicóptero y se lo carga comiéndose una... O sea, una ballena se come al helicóptero. En plan... En plan... ¿WTF? También es raro que Snake no sea tan inteligente. O sea, no sea tan listo de disparar a lo que tiene que disparar. Que luego lo ve, ¿no? Ahora, vale, vale, vale. Se da cuenta el mismo. Y nada, ahí se springe. ¡Estupendo! Por cierto, si queréis pasar el vídeo para Dante y demás. Si no lo habéis hecho ya, claro. Eh... Podéis pasarlo, ¿eh? Sin ningún problema. Hasta llegar a... A algo... Que supongo que tendremos que llegar. Y aquí había unas escaleras. Sí señor. Y aquí esto me costó también un poquillo. Aunque claro, era mi primera vez. Ahora espero que no me maten. Y antes tenía hasta el autopuntado, si no me equivoco. Que bueno, realmente el autopuntado era incluso más complicado que el... Apuntar manualmente. Estamos ya casi en el final, ¿eh? Es que no sé si llegaremos hasta la persecución. No sé si... Creo que quedará como mucho unos 10 minutos. De este capítulo. Vale. Tira el silenciador... Muy grande ahí, aunque... Hubiese sido mejor... ¿Lo ves? Si es que... Seguramente aquí diría yo... Que flipado el nota. ¿Flipado no? Es que es Big Boss realmente. ¿No? O sea... Ya ha salido, tío. Realmente no sé qué le pasó a este. Creo que... Siempre... He creído que era... Hostia, lo del tanque. Es verdad, qué locura. La verdad es que siempre he creído que iba a ser... Que era... No sé. Cualquier cosa. Ahora la niña. Que bueno, creo que es una niña. Realmente no sé si es una niña o un niño. Porque ya ni me acuerdo. Mira, ahí está esta niña. Tiene pinta de ser una niña. O sea... No me digáis que es un niño. Que puede ser, pero... Además tiene... Bueno, no sé si... Tendría Teta o no. Un poco, ¿no? La verdad aquí esto era ya una locura. Esto era para flipar, tío. Tenta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya está? La verdad. ¿En serio? ¿Ya está? Una vez de mierda, vale. Una vez de vaca, mejor dicho. Pues vale. Supongo que no termina aquí. Episodio 46, verdad. El hombre que vendió el mundo. Un buen título, la verdad. Vale, no termina, no termina. Lógicamente no termina. Sino que continúa. Y ahora lo mejor... Ah, vale, me ha sacado ¿quién? Ocelot. Vale, y ahora... ¿Lol? Por aquí... ¡Oh! Sí, señor. Lo que iba a decir es... Por eso no está a lo mejor... Porque me parece que aquí ya no estaba. ¿Lo ven? Nosotros estamos aquí inconscientes. ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío, chaval! ¿Lo ves? Era un tanto extraño. Por eso yo el de las vendas me creía que iba a ser... Que era ocelot, pero aún así... No tenía mucho sentido. ¡Joder! ¡Qué guapada, tío! Y la misma cara y todo. Y la moto de... De Big Boss. Yo me encargo del resto. Un pasaporte. California, Pablo. Es el mejor que cambie de aspecto también. Él tomará tu lugar. Correcto. Hasta ahí he llegado. A pillarlo. Y esto es lo que pasó. Él también lo cree. O sea que realmente... Me han pasado... Los datos de Snake. ¿Cómo no? Y como veis... Mi mano está bien, ¿no? ¿O no? Tiene pinta de que está bien. Y mi cráneo también está bien. ¿No? De ahí, esto explica que los juegos posteriores a este... No tengan ninguna especie de colmillo, ¿no? Aunque lógicamente ciego voy a estar. Porque es antes de todo esto. Bueno, antes... Claro, es mucho antes. Buah. Al final se cambiará la cara o no. No me ha quedado claro eso. Porque no lo... No lo he leído bien. Pero... Puede ser. Buah, chaval. Los pelos de punta, ¿eh? O sea... Mola mucho, pero... Mola mucho en realidad, ¿eh? 1942. Vale, esto es lo que ha pasado. Misión virtuosa. Operaciones Negator. Muerte de voz. Todo lo que... Todo lo sucedido. La crisis del Congo. Eva desaparece. Se le ve por última vez en Hanoi. Aunque se le verá más adelante también. Como, por ejemplo, en el Metal Gear 4. En el 1972 comienza el proyecto Lassenfan Terrible. Que es que... No sé ya pronunciar francés. Antes había, pero ya no. En el 76 se abandona ese proyecto. Cero sufre daños cerebrales debido a los ataques de Skull Face. Con los parásitos y demás. Que es lo que prácticamente hemos visto. O lo que sabemos. En el 80... Estalla de la guerra. Nace el primer hijo de Emerith con Strandlock. Que se llama Hal Emerith. Así que... Yo he nombrado sin querer a... Que era Hal, pero no era Hal. Hal es su hijo. Aquí está el auténtico, supongo. Porque esto no lo hemos... No era auténtico, no. No es el auténtico, lógicamente. Este es el falso. Que se mira el cráneo. Pero lo que no tiene mucho sentido... Y... Una cinta... De el hombre que... Vendió al mundo. Y ahí está. Lo veis, ¿no? Lo que no tiene sentido es... Ah, bien. Lo va a explicar ahora. Genial, genial. ¿Lo explica? Creía que no lo iba a explicar. Esto es lo de paz. Y aquí a lo mejor... El nota cuando explota... El nota me retira o algo. ¿Lo ves? Claro, me cubre, tío. Que grande. O sea, yo. Yo soy el puto amo. Y ahí se me incrusta y todo. Joder. O sea, lo recuerdo perfectamente. Pues la verdad es que... Era importante... El personaje. Lo puse calvo. Pero... Joder, hubiese molado... Ponerlo mejor. Y supongo que me borrarían la memoria o algo. O me la cambiarían o... Yo qué sé, tío. Y aquí es el propio Big Boss... El que me agradece a mí... Lo que yo también hice. No solo el hacerme pasar por él... Sino también haberle salvado... Eh... La vida. Y tú también lo eres. Eres nosotros dos juntos. Esta leyenda es nuestra. Yo soy tú y tú eres yo. Llevaso contigo a donde quiera que vayas. Gracias, mi amigo. De aquí a la hora... Eres Big Boss. Ja, ja. Esta puede ser una de las mayores recompensas que puede conseguir un soldado, ¿no? O... Supongo. Operación... ¿Qué? No lo veo. No lo veo. Estaba borroso. Operación algo. Operación... Venom. Eh... Dentro... Operación... Intrude es... Interior, ¿no? O dentro. ¿A través? No. Eso sí. El cuerno no nos lo quita nadie. Incluso... Para mí que crece. Como ya he dicho en algún otro capítulo. Bueno, bueno. Como ya he dicho en algún otro capítulo. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque fijaos en el brazo y fijaos en el peco que no es el mismo brazo. Es más. Ahora nos vamos a ir... Fijaos. Ya verás como ahora no vamos a tener el colmillo. El colmillo. El cuerno. Si lo enfocan de nuevo no vamos a tener el cuerno seguramente. ¡Guau, chaval! Y esa rotura de espejo a lo mejor puede hacer su... O sea, puede suponer... O representar lo que viene siendo la mente. Haciéndose añicos. No, déjate de gilipolleces, Pablo. No sé como... Que estaba agrietada y ahora ya no está. O que realmente... Los sentidos nos pueden engañar. ¿No? O que vemos lo que queremos realmente ver. En vez de la realidad. Aunque nos hayan dado pistas por todos los lados. Que puede ser. Ahora cuando vea el primer capítulo yo... Pues puede que diga... Joder, si estaba clarísimo, ¿no? Pero os lo digo. No me lo imaginaba hasta que he llegado al principio de este capítulo. No me lo he imaginado para nada. O sea... Y la música esta mola bastante, ¿eh? Supongo que habrá algo después de esto. Es lo típico. Como Marvel. Tiene que haber algo. Pero... Buah, chaval. Bastante guapo, ¿no? Aquí termina el juego. Pero... Supongo que habrá otra misión más. Porque decía que... La de matar a... A Quai, ¿no? Porque Quai se ha escapado. Y teníamos que matarla. Porque si no, no... Porque podría ser muy peligrosa con esa información. Pero aún así... Una cosa... Que he dejado para el final. Era decir el por qué no... No lo he grabado antes. Todo esto, etc. ¿Por qué? No sé, tío. Porque el juego me ha molado tanto. Me ha gustado. O sea... Me ha gustado mucho. El grabarlo, el subirlo y demás. Sobre todo el jugarlo y el grabarlo. Que... No sé. Como que no quería que se terminase. Si grabo el último capítulo. Y lo subo. Es como ya decir... Adiós al juego. Y eso que el juego no lo he borrado en ningún momento de la consola. Y eso que ocupa 30 GB. Que me vendrían estupendamente. Para, por ejemplo. Poner un juego. Que tengo muchas ganas de ponerlo. Y subir el modo historia y demás. Y que todavía no lo he puesto. Que es el Killzone. El Shadow Fall. Lo digo aquí porque si no hay mucha gente que lo ve. Pues mira. Ya lo sale. Así que... Una cosa parecida me pasó también con otros juegos. Pero vamos. La verdad es que este juego me ha gustado bastante. Es buenísimo. Tengo que decir que yo los Metal Gear. Prácticamente no he jugado. Este es el primero que juego entero. Y antes de este. Bueno. Este y el otro. ¿No? El Metal Gear Solid 5. No me acuerdo como se llama. El anterior a este. Que era muy cortito. Que era el prólogo prácticamente. Ese también. Pero ese como que no cuenta. Y antes de esto. Pues no he jugado ni al 3. O sea. He jugado al 3. Por ejemplo. Al... 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 Al Metal Solid. Eh... 3. Metal... El Metal Solid. No. ¿Cómo? ¿Cómo se decía? No era el Metal Solid. Metal Gear. Solid. Me estoy haciendo ahora mismo un lío. Un cacao. Que flipas. Bueno. En el que estábamos con la misión virtuosa y tal. Que era... O la misión. Sí. La misión Snake Eater. También. Que era con Snake. Cuando se queda ciego. Bueno. Cuando pierde el ojo. Pues ese que es el 3. Lo jugué. Pero jugué muy poco. Muy poquito. Porque no me iba el juego. La verdad. Era muy malo. No sabía muy bien cómo se hacían las cosas. Y no me gustaba. Es cierto. Que me he visto toda. Pero toda la historia. Además repetidamente. Y he apuntado la historia. Pero loquísimamente. En papeles. Porque la verdad es que la historia es muy buena. Es formidable. Y el juego realmente también. Pero no es de mi tipo. Este sí. ¿Por qué? Porque este es más sencillo. Este. No sé. A la vista es mucho más mejor. Para mí es más mejor. Es un cambio bastante considerable. Respecto al. Al Metal Gear Solid 4. Por ejemplo. ¿No? Pero bueno. No sé. La verdad es que. Me ha molado bastante. En fin. Deciros que supongo que en el final habrá algo. Así que. Quedaros. O darle para adelante. Porque. Tiene que haber algo casi seguro. Y voy a dejar toda la musiquita. Porque mola. Este juego se lo merece. Eso sí. Ahora que estoy pensando. Realmente. Hay partes. Que no se sabe. ¿Qué ha pasado con el. El Chalajatropus este. De los cojones. O qué pasará con. Con Emirates. Con Wei Emirates. ¿Qué pasa con él? ¿Se morirá? No. No muere. ¿No? O sí muere. La verdad es que no. No lo sé. Y lo del Chalajatropus. Se fue este. Se fue. ¿Cómo se llamaba? Eli. ¿No? Eli. Que es Liquid Snake. Si no me equivoco. El rubio. Así que. No sé tío. ¿Qué ha pasado con él? Porque se lo llevó el chaval. Así que. ¿Qué cojones ha pasado con él? Eso significa que tiene que haber otro juego que explique todo esto. ¿No? Supongo que tiene que haber otro juego que sea intermedio entre este juego. Y el otro que no. Ahora mismo no sé cuál es. El de la PSP. No es. ¿Cuál es? ¿Puede ser el uno? No, no sé cuál es. Pero tiene que haber aquí otro juego intermedio. Para que explique lo de. Lo de Eli. ¿No? O al menos cuando se convierta en Liquid. O ya llamándose así. ¿No? Pero bueno. Bastante. Uf. Me ha molado. El juego. Me ha molado. Me hubiese molado más. Y ahora me arrepiento un poco. Si lo hubiese. Si este. Este último capítulo. Lo hubiese jugado justo después de haber jugado el anterior. Que es que el anterior. Fue la leche. O sea. Fue la leche. ¿Cómo se llamaba? La oscuridad. O algo así. ¿No? Era buenísimo. O sea. Era muy triste el episodio y tal. Pero no sé. Era. No sé. Me moló tanto que. Eso. Creo que fue la culpa de ese episodio. El que yo no. El que yo no grabase el siguiente. Porque sabía que era el último. Porque había que desbloquearlo. Porque no me salía. Y por internet me enteré de que ya era el último. Y no sé. El juego la verdad es que realmente. Es corto. O sea. Realmente. El juego. Podría haber durado. O sea. Podría haber sido. ¿Cómo decirlo? Creo que el juego estaba pensado para que durase más. ¿No? Y yo creo que aquí ha habido el problema este que se comentó. Y tal. De. De Konami. Y. Y. ¿Cómo se llama? El. El. Nota este. El creador. El. Ah. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Konami. Con. Con. Conima. Conima no. Ah. No me. No esa es el nombre tío. Kojima. Kojima. Joder. Konami y Kojima. Pues. Ya sabéis que Kojima fue despedido ¿no? De Konami. Y este juego. Este. Konami. Lógicamente. Y es el último. Supongo que será de Konami. Además. Kojima. Kojima ya está en Playstation 4. Y va a reventar Playstation 4. Espero. Y. Creo que este juego al final. No se ha llegado a terminar realmente. Porque. No sé. Hay cosas que deberían terminarlas. ¿No? Como. Y si no las terminan a lo mejor para hacer un nuevo juego. No sé si habría demasiado contenido o no. No lo sé. Algo se le podría haber ocurrido seguramente para crear nuevo contenido. Pero no sé. Me da la sensación de que podría haber durado mucho más. Al menos como estaban planteadas las. Las misiones ¿no? Porque. Esta misión ¿cuál es? La 47. 48. 49. Puede ser. He estado repitiendo unas cuantas misiones. Hoy. Hoy mismo he repetido dos misiones. Que eran anteriores. Que ya estaban hechas. Solamente que las he hecho en modo difícil. En extremo. No como se llame. No como se llame. Porque. Te la exigían. Era increíble ya. También un poco de lástima. Como murió. Ahora que lo pienso. Como murió este malo. Como se llama. Skull Face ¿no? Que eso fue muy triste. O sea. Una muerte muy triste. Que al final. Se lo cargase. El capullo de. 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 De Emerich ¿no? Al final. Creo que lo mata él con pistola. O no sé qué pasa. No, no. Creo que no lo mata. Creo que se muere al fin. No. Si lo mata. Lo remata. Lo remata. Nosotros lo dejamos vivo. Para que se muera con dolor. Pero. Emerich. Lo mata. Termina el trabajo. Y. Esa muerte. Debería haber sido un poco más espectacular ¿no? Porque. Realmente murió asesinado por su. Por su bicho. Ojo al dato ¿no? Ya llegamos. Outer Haven. 1984. Los Juegos Olímpicos tienen lugar en Los Ángeles. Tal tal. Reino de las Moscas. El muro de Berlín cae. En el 89. Comienza la guerra del golfo en el 90. Liquid. Ojo. Eli. Y Solid. David. Son enviados al campo de batalla. Se disuelve la Unión Soviética. En el 91. Vale. David es Solid Snake. De toda la vida. Por si no lo sabíais. También llamado Johan. Vale. De algo me acuerdo todavía. Comandante tal. Big Boss. Al fantasma de Big Boss. Esto es muy interesante. Leerlo. Porque aquí se explica. Cuando hemos muerto. Nosotros. Nosotros. El protagonista. Que el protagonista aquí no ha sido Big Boss. Esa ha sido la máscara. Nuestro protagonista ha sido en todo momento. Pablo. Por así decirlo. Que era mi personaje. Pues mi personaje supuestamente muere en el 90 y algo. No me he fijado bien. Aquí. En el 2014. Muerte de Ocelot. Y Eva. Y Big Boss mata a cero. Y sucumbe ante Foxtel. Big Boss muere. Y bueno. Prácticamente lo que se resume de los juegos posteriores. No supuestamente. Pero bueno. Pueden meter bastantes cositas entre medias. ¿Por qué fue todo esto? Si Boss tiene un plan. ¿Cuál es? Estamos hablando nosotros. Pablo. Está trabajando separado de nosotros para crear una nueva nación. Una nueva nación. Por encima y apartada de todo. El verdadero Outer Heaven. Está creando una nación. O sea que por un lado el Big Boss original. Está creando una nación. Y el otro Big Boss. El fantasma. Que seríamos nosotros. Correcto. El fantasma. Que continúa su leyenda. Su meme. Su copia. Joder. Qué grande tío. Y al contrario ¿no? Ah no. Pues sí. De los hijos de Big Boss. Entre ellos Sol y The Snake. El verdadero y el fantasma. No. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. But that. I'll keep playing my role. Mm-hmm. You know. Sooner or later. There will be only one boss. There's only room for one boss. O sea. His sons are faded to face each other someday too. If the day ever comes that you go back to Cypher. I'll leave the other son. Yo ayudaré al otro hijo. And you and I will be enemies too. One of us will have to kill the other. No sé quién cojones está hablando. No sé si es Ocelot. O es otro. No tengo ni idea. Y aquí creo que termina. Interesante. Interesante. Pero hemos leído hace un momento que el fantasma. ¿No? El Big Boss fantasma. Muere en el 90 y algo. Item de colección recogido. Madre mía. Registros. La de la verdad. Casete obtenido. Item de colección recogido. El nombre código Big Boss. Parte de emblema. Madre mía. Una hora y media. Casi. Soldado legendario. Bla bla bla. Muy bien. Misión de envío. Bla bla bla. Bueno. Pues parece que aquí termina. Progreso total 61%. Supongo que habrá más cosas. No creo que desistaré todavía al juego. Supongo que jugaré un poco más. Incluso haré misiones secundarias y tal. Y. Oh. Y con nosotros está. Está Quiet. No. No está Quiet. Es que las dos misiones que he jugado. Las he jugado con Quiet. Porque las quería hacer rápido más que nada. Y Quiet realmente. Para hacer una misión rápido. O sea. Matando a todos. Pues es mejor. Aunque el juego esté en experto y tal. Me da igual. Pero. Tenemos que ir a por Quiet entonces. Base madre. No. Bueno. De dinero estoy yo chetadísimo ahora mismo. Pero bueno. Lista de misiones. No. Creo que es secundaria. Sí. Protege a Quiet. Ojo. Protege a Quiet. No mata a Quiet. Genial. Me mola. Pues nada. Esto es el fin. Este es el final del juego. Pero. Aún así. Habrá un capítulo más. Un capítulo más. Que realmente. Realmente. No sé. Si lo subiré antes. O después de este. Más que nada. Porque este. Este capítulo. ¿Cuál ha sido? Porque es que yo tengo una especie de orden y tal. Pero. Creo que aquí. Va a terminar la orden. Este capítulo ha sido el. El 45. El 46. ¿Qué? ¿Cómo quiero yo llamarlo? Bueno. No sé. Ya veré. En fin. Lo dicho. Por cierto. En el. En el capítulo. Claro. Sí. Bueno. Me cago en panini. Sí. La misión secundaria. La haré después de este vídeo. Y ya está. Y. Escucharemos también las cintas que hay. Porque. Joder. Tenemos. Bueno. A lo mejor. A lo mejor hago un especial de cintas. Mejor. Va a ser que sí. Tenemos 18. O sea. Sí. Mejor hago un especial de cintas. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Ha molado mucho. La verdad. Y. Joder. Un auténtico juegazo. De 10. Hay algunos problemillas. En el juego. Como en todos los juegos. Pero. Comparándose con la totalidad. Son insignificantes. Para mi gusto. No he jugado todavía al multijugador. Tengo que jugarlo. Aunque tengo que decir que el online de mi consola va. Como el culo. Puesto que no tengo. O sea. Me va por wifi. Y mi. Receptor. Mi señal de wifi. Está muy lejos. Y por lo tanto. Va muy mal. O sea. Para descargar 200 megas. Tengo que. Tarda como. 50 minutos. Una cosa vastísima. O sea. Es una locura. Pero bueno. Ya veremos. En fin. Espero que mañana tengamos el capítulo. Bueno. Mañana no sé. Pero. Esta semana. Seguro. El capítulo de quiet. Además tengo ganas. Así que. Supongo que. No sé si la mataremos. O al final. Le diremos que huya. O algo. No tengo ni idea. No sé qué es lo que pasará. Porque supuestamente. Aquí termina. El juego. Así que nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.